El lavado de dinero, que tratamos de sacar ilícitamente la cantidad de dinero que nos incautaron. ¿Tú estás muy consciente de eso en ese momento? Sí. Yo hasta el día de hoy estoy consciente del gran error que cometí, que cambió mi vida por completo. Por completo. Ya tengo ocho años de estar detenida. ¿Cuántos años te dieron aquí en ese momento? Me dieron seis años y veintiocho mil dólares de multa. ¿Y llevas ocho años? Ya llevo ocho años. Yo ya cumplí debido a la ineficiencia de una chivuelita que si no es una ente es otra ente. No, no es mi culpa, es otra ente. Por ejemplo, yo cuento con una abogada de la defensa pública porque no cuento con los medios para poder pagar una privada. El error que cometí para mí fue una gran experiencia. Y todo lo malo que pasé, pues, dejarlo atrás porque de todo lo malo viene algo bueno. A mí me agarraron en el aeropuerto. Yo llevaba sesenta y un mil quinientos dólares. Iba con siete personas. Tres mujeres y cuatro hombres. De la cual una de ellas ya se fue. Porque traía menos que nosotros. Yo estaba consciente de eso, sí. Estaba consciente de lo que me podía pasar. Pero era más mi necesidad económica lo que me hacía que llegara a llevar ese dinero. Soy madre soltera. Dejé a mi hija de dieciséis años, a mi hijo de catorce años y él más pequeño de nueve años. He estudiado, he metido a los cursos que hay, he ayudado todos los años. Yo he sido la organizadora de los eventos de señorita COF. He podido, todo lo que he podido hacer lo hago. Si puedo ayudar, tengo personas también de que son muy bondadosas. Personas muy allegadas a mí que si no hay medicinas, yo miro cómo hago para localizarlas y que me ayuden. Con medicinas, con libros. El sistema penitenciario, el ministerio público, la defensoría pública penal, la oficina de derechos humanos y el organismo judicial son las partes involucradas en el proceso de la redención de penas y la libertad condicional para las reclusas que han finalizado su tiempo de condena. Representantes de los entes coinciden en que se tiene que respetar el debido proceso. Sin embargo, al pedir una explicación más profunda, todos terminan en señalarse e indicar que el sistema de justicia en nuestro país es lento, pero efectivo.